Por entonces apenas había oído hablar del tema trans y conocía muy poquito y fue como, si existen géneros que no son hombres ni mujeres, ¿por qué no hay personajes que lo sean? Y yo en plan, jaja, esto no significa nada sobre mí, no está prediciendo nada, este interés no tiene nada que ver conmigo. Bienvenidos a todos otra vez a mi canal en este mes de la visibilidad trans. Estamos aquí con Guille, que es la primera vez que está en mi canal, así que preséntate. Hola, soy Guille, soy NB, tengo 24 años y soy de un pueblo de Ciudad Real, pero estoy aquí viviendo en Madrid, ahora mismo. ¿Cómo elegiste tu nombre? Pues me lo pusieron y no he visto la hora de cambiarlo. Probablemente si tengo la oportunidad lo acorte de Guillermo a Guille, en plan, de manera legal, pero desde hace un montón ya que, vamos, desde siempre lo he usado como Guille y Guillermo es como, uff, ¿quién es esa persona? ¿Cómo de importante crees que es la visibilidad? Pues obviamente es muy importante porque imagino que todas las personas que, bueno, seguramente no todas las personas, pero muchas de las personas que nos estén viendo también sean LGBT o otras cosas invisibilizadas como por ejemplo, yo que sé, discapacidades, socializades y demás. Es muy importante porque si no ves algo no existe. Mucha gente no tiene ni idea de que los géneros no binarios existen porque no existen en la ficción que consumen o no existen en las noticias o ni siquiera aparece la opción en la mayoría de registros o en páginas web o en documentos oficiales. O sea, lo que no se ve no existe al fin y al cabo. ¿Cómo te adentraste en la escritura? Pues... ¿Quiereis la respuesta sentimental de Peke o la respuesta seria? ¿O ambas? Dos. Vale, ¿cuál quieres primero? Dos. Vale, pues yo que sé, cuando tenía seis años, que en primero de primaria había como unas tareas, no sé si eran mensuales o lo que sea, que era que todo el mundo tenía que escribir un cuento y hacerle una portada. Y el primero que hice era una especie de historia súper breve con un personaje, un OC de Dragon Ball. Y le hice una portada con un fénix con papel de plata y no sé qué y a partir de ahí pues seguí escribiendo. O sea, no de eso, pero fue como lo primero que escribí y fue como, ostras, esto está guay. Y me sentí muy orgulloso en ese momento porque usé signos de exclamación en el relato. Ojo, que tenía seis años, ¿vale? O sea, era como, ¡guau! La gente grita. Y bueno, luego ya en serio empecé, cuando empecé a escribir a máquina, que sería con 12 años, quizá un poco antes. ¿Máquina de escribir? Máquina de escribir. Yo empecé a escribir con una máquina de escribir. ¡Guau! Escribí diez páginas de una especie de, no sé cómo lo llamaron, Memories of the Doom 4 o algo así. En plan, no tenía nada que ver, pero era lo que me molaba en ese tiempo, así que... Y escribí diez páginas y dije, hostia, la máquina es una mierda. En plan, escribir a máquina es un tostón. Luego, además, ordenarlos un tostón, me equivoco cada dos por tres, me voy a pasar al ordenador. Y me pasé al ordenador. Y empecé a escribir mi primera novela, como, por supuesto, una primera novela de trilogía, fantástica juvenil, que ahí se quedó. En plan, escribí cien páginas. Y ya cuando tenía catorce años, fue como... ¡Ostras! Yo quiero escribir de verdad, me quiero dedicar a esto profesionalmente. Pero sé que obviamente no voy a poder empezar ahora, así que voy a dedicar los próximos... Creo que fueron, no sé si me dije, tres libros o cuatro años, hasta que sea mayor de edad, practicando. En plan, las novelas que haga van a ser de práctica, me lo voy a tomar así. Y escribí tres novelas y a partir de ahí ya fue como... ¡Ostras! Ya estoy en forma... Pero desde ese momento fue como tomarme la escritura en serio. Ya desde pequeño escribí una novela de... ¿Cuánto serían? 150.000 palabras entera. La primera fue como... ¡Ostras! He terminado algo. Y se puede leer. Lo encuaderné, lo tengo todavía con el cuaderno en espiral en casa. Algún día lo leeré y será horrible. Me sacaré los ojos. Pero ahí está. Y a partir de ahí pues sigue para adelante. Y tiene gracia porque tanto la primera novela que empecé a escribir una máquina como la primera novela en serio, de práctica, no en serio, son proyectos que espero rehacer en algún momento. Es más, la primera, de verdad, es la que estoy ahora trabajando en un proyecto. Estoy haciendo el warbu. ¿El warbu? Estoy haciendo el warbu. Porque el warbu de 12 años es horrible. No, no. Lo que existe en ese warbu. No. O sea, en mi cabeza está. O sea, que no era para tanto, ¿sabes? Era más simple que el mecanismo de un chupete. Pero estar está. Por orden de publicación, ¿cómo surgieron las ideas de tus obras publicadas? Este, en mi cara, para que lo enfoque bien. Este lo empecé en segundo de carrera y nació a raíz de que tenía que estudiar para un temario de psicobiología. Y creo que lo que tocaba era el tema de hormonas y demás. Me tocó leer un artículo sobre la testosterona y los efectos y los estudios que habían hecho sobre la testosterona. Y pues oye, me dije... Ostras, y si se pudiesen modular los efectos o si los efectos fuesen más cambiantes que en la fisionomía que tenemos en general. Y bueno, luego ayer además le metí magia en plan de pelos porque me molaba la idea. Le hice un plagio bastante serio descarado a Sanderson con sus nacidos de la bruma. Pero en vez de ser metales, eran colores de pelo. Lo que quemas es tu color de pelo. Y pues haces unas cosas u otras. Y por qué es erótica y policial, pues la verdad es que no tengo ni idea. Fue la historia que me surgió en ese momento para esto. ¿Cuánto tiempo hace? De momento me conformo con no avergonzarme de lo que está escrito. Que para algo que he salido hace ya casi cuatro años, es mucho. Y antes de transicionar en absoluto y nada. O sea, es como antes de haberme deconstruido prácticamente. Y no es horrible. Así que es como... Luego Torres. La idea surgió para el concurso este de ir y licencia, para la convocatoria de la antología. Y como había hecho ya algo de fantasía, pues quería hacer algo de ciencia ficción. No sé por qué acabé eligiendo de esto de mundos virtuales, en plan videojuego y realidad virtual. La verdad, no me acuerdo mucho de esto. Lo único que recuerdo es que el mismo día que salió... Que habían sido seleccionades. Cuando salieron los de Zipi fue como... Pero luego llegaron al final, dijeron las menciones de honor. Y me quedé como... ¡Ostras! Me han mencionado. Y me quedé como... ¡Espera! Esto es mejor. Así lo puedes vender por tu cuenta y sacarte pasta. Y lo edité en menos de 24 horas. En menos de 24 horas ya estaba el libro disponible. Para... O sea, ya los pedí directamente. Hicimos la portada, la maquetación. Pues eso, la misma noche. Porque además fue la... Salió por la noche, en plan a las 9 y media, 10. O incluso a las 11 salieron los resultados de la ir y licencia. Y fue como... ¡Venga! Esto para mañana. Que además llegamos al Celsius. Y llegamos al Celsius. Pero no sé, la verdad, me gusta el mundo del diseño de videojuegos. También es el primer libro en el que incluyo personajes en B. O sea, básicamente hay cuatro personajes. Tienes la protagonista, que es una chica cis-bi. Su novia, que es una chica trans. Y su ex, que es NB. Y luego tienes una inteligencia artificial, que es a género. Que es el antagonista de la historia. O sea, hay cuatro personajes y ya está. Y luego ya por último, el libro gordo. El Tochaco. El libro bonito. Es preciosísimo. Que muestras de la... O sea, lo de Tochaco. Mira qué grande es. Mira qué bonito. Esto ha quedado. Pues este... Es más, creo que este lo empecé a escribir antes que Torres. ¿Puede ser? Lo empecé en 2017 porque quería enviarle algo a Editorial Cerbero. Y por ese entonces se llevaba mucho la fantasía oscura. Y yo era como... Joder, pero es que lo que no me gusta de la fantasía oscura es que es oscura. ¿Sabes? Es como... Me gusta la ambientación, me gustan las temáticas y tal. Pero no me gusta el tono que tiene. Que es todo muy amargo, muy... O sea, es como... Tienes magia muy guay. Pero todas las magias son horribles o son monstruos horribles o que sea. Es como... Y si pudiésemos coger esas cosas que son en general grotescas y no fuesen grotescas en este contexto. Sino que fuesen una parte más del mundo que no se ve como algo negativo. Y que no tiene por qué tener consecuencias negativas. Porque, por ejemplo, por ese entonces había empezado a publicar Gabriela Campbell y José Antonio Cotrina. El de Crónicas del Fin, que estaban empezándolo a sacar por partes en digital. Y una de las cosas que tenían era que la magia era como por temas de mutaciones y demás. Y por leviatanes y era... O sea, usarla como que era peligroso y era porque tú tenías algo en plan parecido al cáncer. O sea, como que te había irradiado mucho por los leviatanes o por lo que fuera. Y si tenías eso era chungo. Porque o te ibas a morir pronto o estabas ahí jugueteando con cosas que te iban a matar pronto. Y es como... A ver, está guay, pero... ¿Por qué tiene que ser todo tan horrible? Yo quiero algo un poquito más bonito. Y pues al final iba de eso, de Siriel. Que en ese entonces yo todavía no sabía que era NB. Y era como... Joder, si esto existe, ¿por qué no hay personajes en ninguna historia? Es algo muy guay. O sea, tenemos personas que no son hombres ni mujeres porque no existen en ningún lado. Yo quiero verlo. Es genial. O sea, ¿por qué esto no está explorado? Y pues en ese entonces escribí ni siquiera la novela entera. Escribí un cachito en plan novelete porque lo quería enviar como novela corta. Y lo terminé y lo dejé por ahí. Luego ya descubrí... Hostia, a lo mejor esto era una señal de algo. Y bueno, una vez que ya descubrí que era NB ya llevaba como un año o así. Ya habiendo descubierto mi género y demás. Pues fue como... Tengo esta historia. Y antes no tenía... Antes no exploraba mucho el tema del género. Ni tampoco reflejaba experiencias que hubiera vivido personas que conociera. Ahora tengo la experiencia. O sea, puedo plasmar mi propia experiencia. Puedo... Esta historia no se puede quedar así. Tiene mucho más que contar. Así que paso... Me puse a reescribirla. La convertí en una novela. Además con una de las cosas más guays que a mí me gustan. Es que cuando una historia parece que ha terminado y sigue. En plan, ¿y ahora qué? Pues literalmente... Creo que literalmente una parte de la cuarta parte se llama ¿y ahora qué? Porque es justo el punto donde terminaba la novelete. Y aquí sigue la novela. Y pues sale un poco de ahí. En plan, coger monstruos con tentáculos, los kraftianos, portales que te pueden cortar si te pillan de mala manera. Y usarlos para el bien, en general. Además con sistemas dentro del universo para regular que se haga buen uso de esos poderes. Y de ahí surgió la idea. Y... Y está... Ha quedado guay. Estoy muy contento con cómo ha quedado Cyril. Mi bebé. Y bueno, también tengo el de Poitisa. Esta fue la primera novela que escribí en serio. Cuando ya terminé las tres de prueba. Dije, venga, ya lo tengo todo. Ya tengo las habilidades, por lo menos el mínimo necesario para intentar hacer una trilogía. Y la idea fue, plagiando descaradamente al Señor de los Anillos, de una manera extraña. En plan, una de las cosas que me gustan del Señor de los Anillos es que es una historia alrededor de un objeto. Pues, ¿y si hago una historia alrededor de un objeto pero el objeto es el personaje? Pero en vez de dejarlo como un personaje más, hacerlo un personaje de verdad. Así que decidí que iba a ser la historia de una espada que iba pasando de mano en mano. O sea, de cómo había... desde que la habían forjado hasta el final de la historia. Y claro, pero la espada está viva. Así que... Ese fue el núcleo. Tengo intención de seguir con ella, obviamente. Y en algún momento sacar los tomos copilatorios o por mi cuenta. O envíoselos a alguna editorial a ver qué le parecen y demás. Y ahí estoy. Que termine el primer arco este enero. Y en algún momento empezaré con el segundo. A empezar a subirlo. Y ya está. De momento es todo lo que hay. Además de poetisa, ¿estás maquinando algo? Ahora mismo estoy trabajando en una novela juvenil. La primera novela que escribí. En plan, sin mirar nada de lo que tengo escrito ni pensado ni nada. En plan, cogiendo la idea y adaptándola un poco a lo moderno. Porque una cosa que mola de la fantasía juvenil es que las reglas son bastante más laxas. Que en la fantasía genérica o adulta. Y una de las cosas que me molan de la juvenil es que puedes meter cosas muy modernas. O sea, puedes hacer referencia a redes sociales. Puedes hacer referencia a, yo que sé, acontecimientos bastante recientes. Así que lo que iba a ser una historia relativamente clasicota de fantasía. Ahora va a ser una historia de fantasía no urbana, pero sí moderna. En plan, yo que sé, tienes a... Antes a lo mejor tenías a un rey haciendo no sé qué. Ahora es el presidente de una república liberal. En plan neoliberal. Que en vez de irse a la guerra con otra nación. O sea, porque la han declarado a la guerra. Hace como un llamamiento a una ley muy antigua. Que les decide que sea como una especie de... Que la guerra se sienta como por una competición. Así no hay bajas y tal. Y es como... Tienen que elegir cada cual a su equipo. Y compiten y... Y claro, lo que mola de lo moderno es que tienes a los medios de comunicación. Tienes a las redes sociales. Esos equipos se acaban convirtiendo en estrellas de internet y demás. Tienes tecnología. Yo que sé, tienes... Puedes hacer crítica a un montón de cosas. O sea, tienes a un presidente de una república. Con políticas neoliberales que casualmente es el presidente de una gran corporación. Ese tipo de cosas. Y no sé, tengo muchas ganas de ponerme con ello. O sea, ahora mismo estoy... Básicamente empezando, poniendo... Sentando las bases. Me ha atado la cuerda a algo sólido y me tiro al workbook para luego poder salir. Y bueno, pues imagino que empezar a escribirla... A partir del mes que viene ahora mismo estoy estructurando un poco. Y pues a ver a dónde la envío. Creo que es lo primero de juvenil como tal que voy a escribir. Al menos en serio, en plan, desde que escribo en serio. ¿Cómo ha sido la experiencia de publicar con Dorna? Pues teniendo en cuenta que yo ya tenía experiencia autopublicando ha sido bastante diferente. Por un lado está bien porque te quitas todas las partes que no son literarias del proceso. Que al final son las más pesadas, las que menos experiencia tienes y las que más dolores de cabeza te dan. Tanto a nivel técnico como a nivel económico. Y por otro lado te tienes que quitar algunas manías que se te han quedado de la autopublicación. Como tener control total sobre todo. En la fase de edición eso fue lo que más se nota. Porque aunque está mal hecho, las dos novelas que he autopublicado no han pasado por una corrección profesional. Prácticamente las hemos corregido entre un par de personas y tal. Pero no han pasado por las manos de nadie que se dedique a ello profesionalmente en ese momento. Así que que te hagan una buena corrección de estilo. Tener que justificar. O sea, no poder justificar algunas manías tuyas. Como por ejemplo... A mí me gusta de vez en cuando enfatizar... Que haya muchos niveles de énfasis. O sea, una exclamación es un nivel distinto a dos exclamaciones. Que haya mayúsculas y tal. Y muchas cosas de ese tipo no te las permiten. Como eso, meter en onomatopeyas. Y claro, hay muchas cosas que en la editorial no te pasan. Porque por la línea editorial no puedes hacer. Y está bien, es interesante. Está bien poder dejar un poco de la carga de trabajo a otras personas. Y eso es lo que más libera. Porque al fin y al cabo es dejar de echarte todo encima. Y que otras personas se dediquen. Personas mucho más expertas. Por ejemplo, la maquetación. Yo no podría haber hecho algunas de las virguerías que hay. Como por ejemplo... El tema de los círculos. Que han quedado chulísimos. El tema de los círculos y demás. El librito. Que no me he traído el cuadernito. Pero eso es un cuadernito extra. Que sacó Dorna. Con casi 30 tipos de tipografías distintas. Que no tuve que hacerlas yo. Y eso lo agradezco un montón. Pero pobre a la editorial a la que le tocó. Y por un lado la parte de no... No estar encima en el... En la edición de la portada. Eso es lo más guay. Porque como no te lo haces tú. Te van llegando los avances. Y es como una sorpresa. Un regalo. El que te llega y te quedas como... Sí. Me encanta. Es maravilloso. No es para nada lo mismo. Y por otro lado luego cuando ya está la novela terminada. Cuando ya está para imprenta. Una diferencia importante es que... La otra o no te lo mandan porque lo has hecho por Amazon directamente. O por Lectu. Y no tienes ejemplares. O lo has pedido a una imprenta y te envían los 100 ejemplares a casa. O los que sean. Y abrir la caja de los 100 ejemplares. Está guay una vez. Pero luego tienes ahí los ejemplares. Se hacen un montón. Y es como... No es tan maravilloso como parece. Pero cuando te llegan tus 10, 12 ejemplares que has pedido tú entre tu familia. Los que te tocan y demás. Y además están tan bien hechos. Tan... O sea, como no has estado encima. Es la novedad. Y te llena mucho más. Y bueno, aparte el... Temas de distribución. O sea... Es solo por ser una editorial... La editorial tiene ya mucho más... ¿Cómo decirlo? Prestigio. En plan... Porque la editorial... Si cuando tú vendes tu cosa... La gente es como... Si es tu cosa. Claro que vas a hablar bien de ella. Pero cuando es una editorial... Obviamente la gente tiene la idea de que... La editorial ha elegido esto por una razón. Porque les parece bueno. Porque tal. Y si la editorial te dice... Esto no es porque sea solo su producto. No es solo porque sea su producto. Sino porque les ha gustado tanto que han decidido invertir en ello. Y también con toda la gente que conoces. Que no te conoce a ti. Pero que conoce la editorial. Te conoce por ahí. Está todo muy bien. O sea... La experiencia es maravillosa. Y espero... Espero no tener que autopublicar más en mi vida. Excepto cuando llegue el momento en el que sea tan... Tan famosa. Que... Que me salga más a cuenta. Sacármelos por mi cuenta. Pero... Me imagino que eso no pasará en los próximos 30 años. Así que... Ya... Ya llegará. ¿Habías hecho presentaciones de tus publicaciones antes de Siriel? Hice... Hice una de testosterona del primer libro en mi pueblo. No sé qué es lo que había. Una especie de feria cultural. Y... Estuvo bastante interesante porque... En mi pueblo hay... En mi pueblo, además que vive en mi esquina. Hay otro autor que es famoso, medio famoso, que se llama Roberto Aliaga. Que hace sobre todo libro infantil. Y claro, es como el escritor del pueblo. Y estuvo guay porque teníamos como un pequeño auditorio. Y claro, el que me presentaba era Roberto Aliaga. El escritor del pueblo. Así que fue muy guay la experiencia. Estuvo bien poder hablar. Fue bastante agradable la presentación en sí. Sin nervios, sin tal. Tienes a la familia delante. Tienes a gente que no conoces tampoco a pesar de ser de pueblos. No es un pueblo tampoco muy pequeño. O sea que ves gente. Y luego estuve en el stand ahí. Luego había como un corralillo. Ahí tenías pues las... Algunas librerías y tal. Y pues estuve un rato vendiendo. Realmente solo he tenido esas dos presentaciones. La de Siriel y eso. Y la de Siriel, ¿qué tal fue? Bastante bien, la verdad. Bastante tranquila. Se quedaron un montón de cosas sin decir. Pero claro, es que Siriel es tan enorme que... Tiene tantas cosas que en una hora no puedes hablar de todo. Puedes mencionarlo así por encima. Pero si me pongo a hablar del tema del género... A lo mejor me dejo el tema del workbook. El tema de la construcción del mundo. De la historia en sí. Y a lo mejor me dejo otros temas importantes. Como el de las relaciones personales. El tema de pedir perdón. La representación del trabajo sexual. Un montón de cosas. O sea... La novela tiene demasiada amiga y en una hora no da tiempo a todo. Pero estuvo bastante bien. La única pega no tener en ese momento los libros. La gente se llevó los cuadernillos. Que eso sí estaba. Y bueno, por lo menos pudimos firmar los cuadernillos. Y la gente recibió el ebook. Mientras tanto, en plan, porque los libros se iban a retrasar. Y bueno, pues a pesar de los inconvenientes estuvo muy bien. Y ya la gente... Espero que todo el mundo tenga el libro en sus manos. Mi madre trabaja en el ayuntamiento. Todo el mundo la conoce. Como está en el ayuntamiento. Y es la que lleva cosas de puestos y demás. O sea, conoce a mucha gente. Mucha gente tiene trato con ella. Así que está allí haciéndome... Ha vendido más libros que yo. Mis propios libros ha vendido más libros que yo. Yo creo que tú viendes unos cuantos. Sí. El de historias por el Pescius. Ha vendido de Siriel los pies de 15 en 15. Y ya va por la tercera tanda. ¡Guau! Y el libro lleva un mes fuera. ¿Sabes? Es como... Yo no sé cómo. O sea, la primera tanda de 15 lo entiendo. Porque tengo una familia muy amplia. La segunda ya me sorprende. Y la tercera no me la explico. Es increíble. Es increíble. Es un punto en el que en mi pueblo todo el mundo sepa quién soy. Sepa qué ha escrito esto. Y se lo haya leído. O por lo menos haya oído algo. Y será como... Muy bien. Pasarás a ser... Le escritor de tu pueblo. Desbancar al escritor del pueblo. En plan... En plan golpe de estado. Larga pirale, Roine. Bueno, si no siempre te queda que haya el escritor del pueblo y le escritor del pueblo. Y en algún momento saldrá la escritora del pueblo. Bueno, ya haremos la triada escritoril. Te puedo contar sobre los proyectos en los que me quiero meter. Me estoy metiendo con Siriel. Y que no sé si verán la luz, pero intento trabajar. Que son... Que no son todo literarios. Cuéntame. Pues mira, al principio Siriel iba a ser solo Siriel. Al principio iba a ser una novelette. Sí, al principio iba a ser una novelette. Luego dice... Lo hizo la novela. Es como... La estructura de esto da para escribir... O sea, el mundo es lo bastante interesante. Y tiene la suficiente profundidad como para escribir muchas historias alrededor de esto. Así que era como... Bueno, voy a escribir Siriel. Tengo en mente la estructura como para escribir otras historias independientes dentro del mismo mundo. Que en algún momento escribiré. Pero aparte, solo de la historia de Siriel, tengo más cosas. Una de las cosas que quise hacer en el primer borrador, que al final acabamos eliminando, es que entre cada capítulo y el siguiente había como un interludio. Que podía incluir cosas del mundo. Yo que sé, noticias dentro del mundo. Como si hubiesen arrancado un trozo de un pergamino de estos de ese hace, ¿sabes? Por no decir periódico. Yo que sé, cuentos o lo que fuera. O incluso escenas que no tenían mucho que ver. O sea, que estaban pasando entre medias de esos dos capítulos. Pero que narrativamente no aportaban nada. Solo eran, pues yo que sé, confort. Y sí, hay unas... Es así, algunas sí que las conseguimos meter. Hay una escena en la que Siriel está borrache y está en casa de... En el castillo de una amiga suya. Y dice que monten una gatetería. Una gatetería con gatitos. Y eso lo conseguimos meter dentro de la escena anterior. Y básicamente hay un montón de casos. Y lo más grande que había entre... Creo que era la segunda y la tercera parte. Porque el decide tiene como cinco partes. Había un relato de 11.000 palabras. Que 11.000 palabras es básicamente esto. O sea, era un relato de este tamaño. ¡Ah, y entre medias! Sí, en plan, entre medias. Que no tenía tampoco nada que ver con la historia. Sucedía en ese punto concreto de la historia. Pero era independiente de la historia. Al fin y al cabo. Así que una de las cosas que queríamos hacer era sacarlo por otros cauces. De momento está en el aire, no sabemos qué vamos a hacer. Pero si no sale nada por parte de Dorna, acabarán el Patreon. Y a lo mejor lo saco también con plan fancine. Y es sobre una misión que tiene Siriel en ese punto de la historia. En la que no tiene que hacer magia, por suerte. Porque en ese momento no puede hacer magia, pero está como no muy allá. Y es básicamente poner el relato en uno de los planos en los que no aparecen mucho en la novela. Profundizar un poco en otros personajes que tienen relación con Siriel. Como pueden ser su exnovio o su mentora. Y ver un poco, pues... Cómo es un poco su trabajo fuera de lo que viene siendo matar demonios. O sea, porque al final... Al final Siriel lo que es es como agente medioambiental. Así que está la parte guay. Que es la de hacer ecuaciones matemáticas sobre la supervivencia de las cosas. Y luego matar monstruos. Así que tocaba hacer la parte guay. Y la metimos por ahí. Y bueno, pues a ver si la saco algún día. Eso es una cosa. Luego tengo... Estoy intentando terminar... Si consigo terminar de dibujarla. Una novela visual de la primera misión de Siriel. En plan, con opciones. Para que tú... Te pones en su piel. Y tienes que tomar decisiones. Decisiones chungas. En plan, ¿qué le digo a esta persona? ¿Qué hacemos? No sé qué. Y claro, el resultado de la misión puede ir... Todos los finales en teoría eran canon. Unos eran más canon que otros. En realidad todos son canon. Excepto si incluimos dentro de la historia el siguiente proyecto. ¿Vale? Pero básicamente eso es una novela visual. Para quien no sepa lo que es. Es uno de estos juegos narrativos. En los que básicamente es texto con imágenes. O con los personajes. Con las expresiones y demás. Y de vez en cuando, pues... Dependiendo de la novela visual. Pues tienes opciones. Y se va... La historia se va fragmentando. Puedes ir por unos caminos, por otros. Y es cortita. Son... Creo que 25.000 palabras entre todas las rutas. Y pues nada. Estaba ilustrándola por mi cuenta. Y para montarla por mi cuenta. Y claro, pues se me vino el mundo encima. La publicación y lo demás. Y está a la mitad. Si algún día me pongo... Tengo un sitio donde poder dibujar. Que ese es mi problema. Que ahora mismo no tengo un buen sitio para poder dibujar. A lo mejor la termino. O a lo mejor llega un momento en el que cobro un montón. Y puedo decir a alguien... Me la ilustras. Te doy dinero. Y a lo mejor la conseguimos sacar. Y bueno, pues... Uniendo esas dos. En el cuadernillo. Al final. Una de las cosas del final. Es que conecta el final del relato independiente. Con el final canon canon de la novela visual. Y sería un relato en el que Siriel. Tiene que estar en el mismo tiempo. En dos lugares a la vez. En dos planos distintos. De boda y de graduación de una persona. De una academia. Y eso no sé si saldrá. Pero bueno. La idea existe. Yo luego ya aparte de Siriel. Pues tengo ya las otras... Que son siete. Siete novelas. Serían siete... Creo que son siete planos. O sea, siete colores. Y luego está la última. Que las podría conectar todas. En plan, usando a los personajes de una historia. Dentro del mundo. Que use a los personajes de las otras. Y a ser posible. Me gustaría intentar hacerla. Que se pudiese leer de manera independiente a todas ellas. De una forma concreta. Que es bastante enrevesada. Y bastante spoiler. En plan, es como... Es bastante... Es muy cerebro galaxiado. Sí, o sea. La ambición. Y la magnanimidad. La tengo ahí. Pero bueno. Veremos si consigo... He terminado una. Y se puede leer por sí sola. Es... Ya es maravilloso. O sea... O sea... Todas las otras... Todas las otras también son independientes de esta. Las puedes leer en cualquier orden. Pero son en el mismo universo. En el mismo universo. Todo esto está aquí. Y algún día estará afuera. Espero. Con portadas bonitas. Que puedes ponerte delante en la cara. Que me las pueda poner directamente en la cara. Solo la portada. No cara. Y todas con vidriera. A ser posible. Que sean todas en vidriera. Que las puedas poner. ¿Te imaginas? En plan... Las ocho. O aunque no sea la última. Solo las siete. En plan... Vidriera. Si las pones todas. Todas las... Estas de la portada. Aunque sean láminas. En una pared. Y queda como vidriera. Y los protagonistas de todas las novelas. Cuando seas millonario. Te pones esas vidrieras en tu casa. O sencillamente me las hago con... Hay formas baratas de hacer. Vidrieras. Y... Hace la paño. No es una vidriera. Pero hace la paño. Bueno pues... Ya está. Para finalizar. ¿Qué es lo que te gustaría decir? Antes de... Pues... Teniendo en cuenta que una de las cosas que más llama la atención de... De Siriel. De la novela. Es que está... Que está escrita muy fuerte. En neutro. Y... Mucha gente se queja. Pero es que el neutro no se puede leer. Es que así no quiero leer la novela. Es que la RAI no lo permite. No sé qué. Al final... El mensaje que me gustaría dar a todas las personas que están escribiendo algo. O haciendo lo que sea. Y que se están encontrando con algo que todo el mundo dice que no pueden hacer. Pero no es por una razón técnica realmente. Sino es porque a la sociedad no le gusta. O porque esas personas tienen el criterio en el culo. O lo que sea. Que yo que sé. Que si quieres hacer tu novela en neutro. O en tres idiomas. O lo que sea. En cualquier cosa. Que lo hagas y punto. Porque... Siempre hay un grupo de editores que están mal de la cabeza. Que a lo mejor les interesa la idea. Y lo guay es que... Hasta que no se escribe no existe. Y... Antes... Hace dos o tres años... Podrías decir... Pero es que el neutro no existe. Y no te lo podríamos rebatir. Pero ahora tienes... Pues... Una lista de por lo menos diez libros. En los que... Hay constancia del neutro. Y se están haciendo investigaciones sobre el neutro. Pero... Es más. Me llegan de vez en cuando correos de universidades y demás. Y me dicen... Oye. ¿Podemos coger un fragmento de tu libro para traducir? Oye. ¿Me puedes hacer este cuestionario? ¿Tú quieres que ir a estar? Y... Yo que sé. Me habrán contactado como cinco o seis universidades distintas. Para este tipo de proyectos. Es como... Si lo haces, existe. Y ya que la RAED venga a decir misa. Y luego otro día hablaremos del plan secreto que hay para introducir un serial de manera subreacticia en casa de Arturo Pero Reverte. ¡Gracias!